Tal vez me descuide, tal vez se me olvidó que yo te amaba, tal vez... Miren que yo, yo lo saludo con una lágrima aquí en el ojo de qué me están hablando, por qué me hacen esto, justo cuando quiero empezar a creer en el amor, el anuncio de otro divorcio. ¿Qué pasa con este 2023 que todo mundo se está divorciando? Y ahora es turno de Ricky Martin y su guapísimo, ahora exesposo, que ya lanzaron un comunicado a través de redes sociales, en donde confirman que el amor se acabó. Pónganme, por favor, el comunicado para que lo podamos leer juntos. Y lloremos juntos porque esta familia era muy bonita, compartían fotos preciosas con sus hijos, pero decidieron terminar su matrimonio. Ahí estamos viendo en pantalla. Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Tal y como lo dice la expareja, lo más importante para ellos es ahora el bienestar de sus cuatro hijos, ¿ok? Su hija Lucía, que nació apenas en 2018, y el pequeño Ren, que vino al mundo en 2019, además de los gemelos Mateo y Valentino, que por cierto están preciosos, a los que el cantante de La Mordidita dio la bienvenida en 2008 y a quienes continuará criando como padre soltero. Se quedan inconclusos los planes de una boda grande, porque sí, nos quedaron a deber la boda grande que duraría cuatro días y le harían con motivo de hacer parte a Ren y a Lucía, pues no habían nacido cuando se casaron. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué ustedes? Otra pareja que se nos separa, caray. ¡Ay!